¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que nos va a decir cuál es la salud de nuestro negocio inmobiliario. ¿Quieres verlo? Bueno, es súper importante y además es súper sencillo. Vamos a coger simplemente tres números, ¿vale? La cantidad de dinero que te gastas al año para que tu agencia esté abierta, el número de operaciones que haces y la cantidad de energía que le pones a la captación y a la venta, ¿vale? Solamente estas tres cosas. Así que coge en un papel y apunta los gastos que tiene tu agencia cada año. Si quieres puedes hacerlo mes a mes. Y aquí tienes que apuntar absolutamente todo, ¿vale? Todo lo que necesites para que la agencia funcione. Si tienes un sueldo, tu sueldo, tu seguridad social o autónomos. Si tienes un empleado, seguridad social, IRPF, etcétera, etcétera. Anuncios en portales, gasolina para el coche, luz, agua, teléfono, alquiler de la oficina. Todos los gastos. Todo. Lo apuntamos en un papel, ¿vale? Y vamos a suponer que al año tenemos unos gastos hipotéticos, ¿eh? A algunos les parecerá muy poco, a otros les parecerá mucho. De 60.000 euros. Estos son 5.000 euros al mes. Esto es una agencia pequeñita, porque claro, una persona ya con un sueldo de 1.500 euros, por poner un ejemplo, más los autónomos, ya son 1.800 o 1.900, una cosa y otra alquiler de la oficina, lo tienes. Si encima tienes un colaborador, 5.000 euros al mes es bastante razonable. Vale. Esos son 60.000 euros al año que nos gastamos para que nuestra agencia esté abierta. Ahora, la siguiente cifra que vamos a poner es el número de operaciones que nosotros hacemos al año. Vamos a suponer que somos capaces de vender una propiedad al mes. Total que en un año hemos vendido 12 operaciones. Ahora vamos a dividir los gastos entre el número de operaciones. Y nos sale una cifra de 5.000 euros. Vale. Esto es lo que a nosotros nos cuesta vender una propiedad. Entre captación y venta. Y ahora te hago una pregunta. Supongamos que esta línea representa la energía que nosotros le ponemos al proceso de captación y venta. Y entonces, entre el 100% hay más energía que se le pone a captación en algunos casos o más energía que se le pone a la venta en otros. ¿Tú eres de los que te cuesta más captar o te cuesta más vender? Supongamos que te cuesta más captar, que es lo que le pasa al 90% de los agentes inmobiliarios. Pero ¿cuánto más te cuesta captar? ¿70-30? ¿80-20? ¿60-40? Vamos a poner 70-30, ¿vale? Luego tú, tú haces tus cálculos ahí en tu casa y lo sacarás. Vamos a suponer que el 70% de la energía lo dedicamos a la captación y el 30% de la energía lo dedicamos a la venta, ¿vale? Vamos a multiplicar, por tanto, 5.000 euros por el 70% y esto nos sale una cifra de 3.500 euros. Esta cifra es el coste por captación que no es más que un indicador de la salud de nuestro sistema de captación de propiedades. Cuanto más alta sea esta cifra, peor sistema tenemos y peor es la salud de nuestro negocio inmobiliario. Porque fíjate, si haciendo unos cambios podemos bajar de aquí un par de miles de euros multiplicado por 12 operaciones son 24.000 euros extra, atención, de beneficio, ¿vale? Eso es beneficio al final porque le estás quitando al gasto, ¿de acuerdo? Entonces, si tú normalmente tienes, no sé, unos gastos de 60.000 euros y tienes una facturación de 120.000, tienes 60.000 euros de beneficio pero si tienes un sistema como este que te está diciendo que al final, bueno, pues hagamos una cuenta muy sencilla, ¿no? 5.000 euros es lo que me cuesta una propiedad, una captación y una venta. Si yo vendo en 10.000 euros de media, pues tengo 5.000 euros de beneficio que multiplicado por 12, pues son 60.000 euros, ¿vale? Pero si yo tengo un sistema donde la captación me funciona mejor y en vez de gastarme 3.500 me gasto 1.500, ¿vale? Son 2.000 euros menos y por tanto multiplicado por 12 son 24.000 euros más. Es decir, mi beneficio de 60.000 pasa a 84.000, invirtiendo menos energía de lo que invierto ahora y por tanto bajando el coste. Vamos a entrar en detalle en esta parte. ¿Por qué me cuesta 3.500 euros captar una propiedad? Probablemente porque estoy persiguiendo a propietarios, porque estoy haciendo buzoneo, porque estoy haciendo llamadas frías, porque estoy haciendo farming, zona, todas esas cosas que se hacían hace 20 años y que rara vez funcionaban como a nosotros nos gustaría. Claro, hay que entender una cosa. Cuando no tenemos clientes tenemos que ir a buscarlos, donde sea, en cualquier negocio. Pero cuando tú persigues a un cliente tienes las de perder, porque a todos nos encanta comprar pero no nos gusta que nos vendan. ¿Qué pasa cuando tú quieres ir a comprar algo? Vas y lo compras, pero no te gusta que venga nadie a ofrecerte. Y pasa cuando te llaman y te ofrecen cualquier cosa. Casi siempre decimos que no, estamos como programados. A los propietarios les pasa igual. Cuando deciden vender su casa, en la mayoría de los casos, lo que hacen es anunciarse en Idealista o en Fotocasa o donde sea. ¿Vale? O si estamos en México, en la Moody o Anuncios 24, o si estamos en Argentina. En cada país tenéis unos portales inmobiliarios principales. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento que hace eso empiezan a recibir llamadas de agencias inmobiliarias ofreciéndoles sus servicios. Claro, primer error, perseguimos al propietario. Segundo error, lo que nosotros tenemos, nuestra propuesta de valor, deberíamos de trabajarla. Porque en la mayoría de los casos es la misma que tiene nuestra competencia. Pero lo peor de todo no es nuestra propuesta de valor. Es que el canal que utilizamos para mostrar esa propuesta de valor es exactamente el mismo que el de la competencia. Con lo cual, si todos estamos haciendo llamadas frías a los propietarios para ofrecerle nuestro servicio, por muy buenos que seamos, nos van a meter en el mismo cajón. Van a pensar que somos exactamente igual porque es el mismo canal que hemos utilizado para contactarlos a ellos. ¿Vale? Con lo cual, perseguir al propietario, no. ¿Vale? A cambio, hay que conseguir atraerlo. Y para atraer al propietario, hablaremos de cómo se puede hacer, pero desde luego es el primer motivo por el que tu negocio va a empezar a funcionar. ¿Vale? Bien. Segunda parte. Si perseguimos, no funciona. A la gente no se encanta comprar, pero no nos gusta que nos venda. Segunda parte. El propietario no entiende que mi agencia es mejor que la de los demás. El propietario siente que todas las agencias son muy similares, que hacen lo mismo, que cobran mucho por hacer poco, que no se puede confiar en ellas. Eso es un sentimiento de un porcentaje demasiado alto de nuestros clientes. ¿Vale? Y es gracias a algunos compañeros que no han hecho las cosas como debieran. ¿De acuerdo? Pero claro, ahora tenemos una parte importante. El propietario no solamente piensa que da una patada y salen 50 agencias y que las tiene ahí a su disposición para cuando quiera. El propietario piensa que la herramienta principal que tiene una agencia para conseguir mi objetivo, que es vender mi casa, es anunciarse en los portales inmobiliarios. Y curiosamente, esa herramienta es la misma que el propietario siente que tiene. Por tanto, si él siente que tú, como agente inmobiliario, lo que vas a hacer para encontrar un comprador es anunciar su casa en Idealista o en Fotocasa, y él sabe que puede anunciarse en esos portales gratuitamente, que tenemos un problema, ¿vale? Porque realmente no está viendo el valor que nosotros podemos aportar. Y es cierto que nosotros aportamos mucho valor y solucionar problemas, y papeleo, y notaría, y muchas más cosas que no se ven. Pero ese es el problema. Que como no se perciben como un valor añadido, el cliente no lo valora. ¿De acuerdo? Perseguimos. Somos muchos haciendo lo mismo. Y encima siente que nosotros no solamente no somos diferentes, sino que tenemos el mismo sistema que él mismo tiene y además gratis. ¿Vale? Este es el principal problema y el principal motivo por el que el coste por operación, bueno, sobre todo el coste por captación, es realmente tan alto. ¿Vale? Si tú estás haciendo este ejercicio y te estás leyendo un coste por operación, pues, no sé, de mil euros, por ejemplo, enhorabuena. ¿Vale? Porque realmente tienes un buen sistema. Mil euros o incluso mil quinientos euros es un buen método. Yo, es un buen número. Yo, en las últimas sesiones, hemos empezado a anotar todos los datos de todos los clientes y alumnos con los que trabajamos y cuando empezamos a trabajar, muchas veces será una media de cuatro mil euros. ¿Vale? En la mayoría de los casos. Cuatro mil euros es el coste de operación. En el momento que tú implementas un sistema que te permita atraer a los clientes sin tener que perseguirlos, de una forma recurrente. Tener una propuesta de valor diferenciadora con respecto a la competencia y, sobre todo, tener un sistema que no lo tenga tu cliente y que sea percibido como algo que realmente funciona, eso es lo que va a provocar, básicamente, que tus números cambien por completo. Y voy a decirte otra cosa más. En un negocio inmobiliario, el problema, generalmente, solamente está en la captación. Es decir, solucionando ese único problema, solucionas todos los demás. Los agentes, los colaboradores, se quedarán contigo a trabajar si tienes un sistema que atrae a los clientes porque ellos no tendrán que sufrir el ir a la calle, el hacer zona, para conseguir oportunidades. Los números, obviamente, van a ser totalmente diferentes, pero no solamente las ventas, porque hay más captaciones, más ventas, sino también el coste por esa venta, el coste por operación. Este número va a bajar también, por supuesto. Pero es que luego hay otra cosa, que es el tema de los referidos, el boca a boca, la gente que habla de vosotros, porque vosotros sí que tenéis un sistema de trabajo muy diferente al que tiene el resto de las agencias inmobiliarias. Lo que no podemos hacer es tratar de triunfar en un negocio donde hay tantísima competencia con las mismas herramientas que tú y que, además, el propietario o tu cliente siente que son las mismas que él tiene a su disposición y, además, gratis. Es el momento, ya no podemos esperar más. Hay que digitalizarse, hay que abrazar las nuevas tecnologías, el marketing digital, la inteligencia artificial y convertirnos en agentes innovadores, en agentes de cambio, en agentes a los que el propietario vea como una solución a su problema. ¿De acuerdo? El motivo, por ejemplo, por el que tú estás viendo este vídeo es básicamente porque a través de la huella digital el algoritmo de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok hace que tú veas un contenido que realmente te interesa. Si no, no estarías después de 10 minutos escuchándome. Esto mismo lo puedes aplicar a tu negocio inmobiliario. Puedes conseguir que los propietarios que han dejado una huella digital que indica que son propietarios y quieren vender una propiedad vean tu contenido. Puedes hacer que ese contenido sea una propuesta, una oferta de valor realmente irresistible para ellos. Que hagan clic y que vengan hacia ti. Y ya la cosa cambia. Tú seguramente, si tienes una agencia física, te habrás dado cuenta que cuando entra un cliente dentro de tu agencia para ofrecerte su casa, generalmente no se te escapa. Pero si eres tú quien persigue al cliente para ofrecerte tus servicios, lo tienes mucho más complicado. Pero eso no solamente pasa en el sector inmobiliario. ¿De acuerdo? Ahora, necesitas inmediatamente cambiar esto. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este vídeo te haya servido de algo. Si quieres más información sobre cómo nosotros trabajamos y cómo ayudamos a las agencias inmobiliarias, pues seguramente por aquí tienes algún link y verás alguno de los sistemas que tenemos. Incluso puedes probarlo gratis. ¿De acuerdo? Así que nada, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!